Música Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante se dan hasta con la cubeta y se dicen de todo. Y es que el cantante, actor y ahora diputado Sergio Mayer fue invitado al programa de primera mano, al cual asistió para responder a las acusaciones que ha habido en su contra por tráfico de influencias en el caso de Héctor Parra. Sin embargo las cosas se salieron de control entre Sergio y Gustavo Adolfo, pues los dos dieron fuertes declaraciones y un hilo de dime si diré tres entre ambos. Sergio declaró que ha dado su apoyo total a Jenny Hoffman y a Alexa Parra porque así lo quiso y es libre de hacerlo, por lo que decidió confrontar a Gustavo Adolfo Infante, quien lo ha señalado desde hace varios días de tráfico de influencias. Por lo que Sergio le dijo claramente a Gustavo Adolfo Infante, te invito a que tengas el valor civil y te emplazo a que vayas y hagas la denuncia. Si alguno de ellos procede a las acusaciones que me estás haciendo, yo voy a pedir licencia. Y si no proceden, tú renuncias a este programa. Son dos abogados. Voy a renunciar a mi fuero para que el señor haga la denuncia. Y si no comprueban entre los tres el supuesto tráfico de influencias, entonces que renuncies por la incongruencia. Ante esto, Gustavo Adolfo Infante no aceptó la propuesta de Sergio Mayer y le contestó. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Que eres un transa y que has hecho tráfico de influencias? Yo no voy a renunciar a mi programa y menos por ti. Vamos a demostrar que eres una persona que cobraba regalías de José José. Tras pasarse ahora ese tema, Sergio Mayer tachó de cobarde a Gustavo Adolfo Infante diciéndole Es cobardía. Si tienes los elementos para demostrar que he hecho tráfico de influencias, ten el valor cívico. Te estoy mostrando los elementos para que hagas la denuncia. Ante todo este tema de José José y sus regalías, Sergio Mayer se fue contra el periodista, asegurando que él inventó lo de que él cobraba las regalías del cantante y dijo Eres un manipulador de la información. Tú has dicho que hablaste con Monique, quien es la hijastra de José José, y que te dijo que había un contrato de confidencialidad, lo cual es una mentira, y te reté a demostrarlo. Eres un mezquino y mentiroso. Vengo a poner y a dar mis puntos. El señor me ha acusado de lavado de dinero, de tráfico de influencias. Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante se molestó por los señalamientos de Sergio Mayer, por lo que dijo A mi programa no vienes a señalarme, se te invitó. A mí no me levantes la voz, eres un trácala y un tranza, así como has abusado de tu podercito de diputado. De inmediato Sergio le contestó A mí no me vas a decir qué hacer, porque has acusado de todo y ahora confronta. A partir de este momento, que compruebes que hay un contrato firmado con José Romulo Sosa, y que yo tengo un contrato de confidencialidad. No es podercito, si lo tuviera lo utilizaría para otras cosas. Te estoy demostrando cómo eres tan mentiroso y tan mezquino. Así en vivo se dio este pleito entre Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante, que al final no llegaron a ninguna conclusión. Gracias por ver el video.